Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más en nuestro programa. La semana pasada no pude estar presente porque fui a una convención nacional de los directores del Ministerio Latino de la Diócesis y hablamos sobre el programa del plan pastoral a nivel Estados Unidos, donde los obispos americanos, bueno, todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Obispos, han firmado este documento que va a ser el programa anual por un periodo de 5 a 10 años donde buscamos profundizar más en nuestra fe, pero ya dando una gran visión y una gran importancia a la comunidad latina. Hoy en día, cerca del 54, 55, 56% de todos los católicos en Estados Unidos tienen ascendencia latina y por ascendencia latina me refiero a los países que son del continente americano. Es verdad, hay mucho italiano, mucho español, mucho francés, pero este 54, 55% está formado por fieles latinos, que como todos ustedes saben, la gran mayoría empezó a venir a inicios de los años 60 cubanos y posteriormente ya empezaron a llegar el resto de nuestras comunidades han llegado a Estados Unidos. Imagínense la importancia que radica que el futuro de la iglesia católica en los Estados Unidos depende de la fe de los latinos. Es un gran reto, pero también una gran responsabilidad que no tenemos y ni podemos perder de vista. Una gran diferencia que hay entre los latinos y los americanos es que los latinos venimos de países tradicionalmente católicos. Es decir, desde pequeños hemos sido bautizados y desde pequeños hemos tratado de vivir nuestra fe. En cambio, muchos de los anglos vienen de un proceso de conversión. Es decir, se encuentran con Jesús en su vida y empiezan su vida católica muchas veces ya en la etapa madura de su edad, de su vida. Aunque también pues hay muchos católicos como nosotros que tienen una fe tradicionalmente católica desde que empezaron. Otro aspecto muy importante es que los latinos vivimos nuestra fe. Es decir, cuando vamos a nuestra misa, cuando vamos a las distintas actividades religiosas, pues tratamos de participar al máximo, pero de una forma vivida, actuada, consciente. Me vienen a la mente todas esas grandes noches de los adoradores nocturnos. Me vienen a la mente todos esos momentos de procesión eucarística que tenemos en nuestros países. Las grandes celebraciones de la Virgen de Guadalupe, del Señor de los Milagros, de Nuestra Señora de Aparecida, donde se nota no nada más una simple participación, sino una participación viva. Y es algo que tenemos que transmitir con nuestros hermanos americanos. Nuestros hermanos americanos, si vienen de un proceso de conversión, buscan primero conocer su fe y posteriormente, una vez que la conocen, la empiezan a vivir. Y la realidad es que nos tenemos que encontrar en el punto intermedio. Es decir, nosotros enseñarles a ellos a vivir la fe por feeling, por tradición, por costumbre. Pero enseñarles esa fe viva, y ellos también nos tienen que ayudar a formarnos más, a estar más preparados. El americano es una persona que busca conocer al máximo cada ciencia que quiere vivir. Y es algo que les hace muy importante. Y que es algo que nos tiene que ayudar a nosotros, así como nosotros les debemos de ayudar a ellos. A que hagan esa fe vivencial, nosotros también tendremos que aprender de ellos esa necesidad de estar formados. Y si vemos esto en la vida de la iglesia, podemos pensar en los apóstoles. Los apóstoles parten únicamente de ese amor a Jesucristo. Y por ese amor a Jesucristo, fueron capaces estos pescadores transformar su vida, prepararse, a raíz de ir centrificando su vida en la persona de Cristo, y poner todo lo que son las normas, los reglamentos, a raíz de ese conocimiento personal de Jesucristo. Pero también vemos en San Pablo la otra cara de la modernidad, es decir, una persona sumamente preparada, sumamente centrada y letrada en la tradición de la iglesia, en ese momento de la iglesia judía. Y cómo a raíz de ese encuentro personal con Jesucristo, cuando cae del caballo y dice, ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. San Pablo experimenta esa transformación y esa conversión del corazón que le lleva a dar su vida radicalmente por Jesucristo. Creo que es algo que tenemos que hacer. Aquí vemos los dos extremos. Como partiendo del amor a Jesucristo, se obligan los apóstoles a ser mejor, a dar lo mejor de sí. Pero también tenemos la contraparte, la contraparte del apóstol de los gentiles, que a través de un proceso de conversión y teniendo todo el conocimiento intelectual de la fe, de las Escrituras, pues nadie mejor que él para transmitir el mensaje de Jesucristo. Queridos hermanos, quisiera invitarles, ahora que estamos todavía en esta hermosa campaña del reavivamiento espiritual eucarístico, que realmente nos esforcemos a hacer la experiencia de Jesucristo. De ahí parte todo. Si no conocemos a Jesucristo, no podremos enamorarnos de él. Si no nos enamoramos de Jesucristo, no podremos transmitirlo a él. Y si no podemos transmitirlo a él, tampoco podremos eficazmente seguirlo a él. Es un proceso constantemente transformativo que nos debe de ayudar a ser mejores por nosotros, pero sobre todo fruto de ese amor a Jesucristo. Sé que es un video sencillo, corto, pero quisiera dejarles esa pequeña consigna, ese pequeño reto, esforzarse por descubrir algo nuevo de la persona de Jesucristo en nuestros vidas. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.